Asediada por los yihadistas del Grupo Estado Islámico, la ciudad siria de Kobane fue escenario de intensos combates, poco después de que el Parlamento turco autorizara una intervención militar en Siria e Irak. Intensos enfrentamientos en la ciudad siria de Kobane, fronteriza con Turquía. Los yihadistas del Grupo Estado Islámico se venían acercando desde hace varios días a la localidad, defendida a duras penas por combatientes kurdos, inferiores en número y armamento. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el 90% de la población ha huido y los pueblos vecinos están casi desiertos y controlados por el Grupo Estado Islámico. Si acaban tomando esta ciudad, los yihadistas pasan a controlar una amplia franja de territorio a lo largo de la frontera con Turquía. Su camino hacia Kobane provocó la huida de unas 160.000 personas hacia el país vecino. Ante la creciente amenaza de este grupo extremista, el Parlamento turco autorizó el jueves operaciones militares contra los yihadistas en Siria e Irak junto a la coalición internacional dirigida por Estados Unidos.